bienvenidos bienvenidas muy linda noche buenos días para la para algunos de ustedes que sé que están en europa están en otro continente entonces vamos a iniciar con nuestra clase aceites esenciales afroisíacos antes de iniciar esta clase estábamos conversando estábamos echando relajo nos contamos de dónde nos escribimos de dónde nos estamos conectando y aprovechamos ese es el lapso de tiempo detrás de cámaras para hacer una mezcla que ya francisco nos puso por allá yo se lo voy a subir al blog para que puedan hacerla después de la clase ya algunas personas la hicieron los ingredientes son jengibre ciprés y limón y les prometo que huele exquisito a mí me encanta porque tiene notas de diferentes tipos y hoy vamos a ver qué es lo que hace uno de los aceites que utilizamos es fantástico todas las mezclas que vamos a estudiar hoy este ya las ya las ya las proveen ya están probadas entonces este con mucha más razón les puedo dar fe de lo que vamos a hablar ahora de cómo funcionan cómo trabajan sobre nuestras emociones listo chicos muchas gracias vean si sienten que esto les dio un poco de euforia no se sorprendan ya frank nos compartió por aquí perfecto déjenme ponérselos por acá 1 2 3 listo ahí les hay una vez que se lo pasé a alguien en privado porque alguien me mandó un mensaje privado pero déjenme ponérselos a todos empezamos espectacular listo bienvenido bienvenidos bienvenidas nuevamente espero que ya hayan hecho la mezcla ya francia las compartió caro nos acaba de pasar nuevamente voy a comentarles voy a compartir con ustedes qué es lo que vamos a ver el día de hoy un recorrido muy rápido conceptos vamos a ver los conceptos que es muy importante saber de que el de lo que estamos hablando para poder entonces es saber cómo es que funcionan y por qué es que lo estamos recomendando de esa manera ahí están muertos de risa listos listas me escriben en privado y me lo ponen también en público muy bien me encanta que haya esa energía el día de de hoy vamos a ver la clasificación cómo se clasifican los afrodisíacos los aceites esenciales que son conocidos con este espectro y tal vez algunos que no son tan conocidos pero que por su efecto neuroendocrino logran esta función me encanta esta mezcla es maravillosa pónganme aquí yo pongan un yo quien hizo la mezcla y quien ya percibió el aroma vamos a hacer vamos a estudiar las formas en que los podemos utilizar las diferentes sinergias por supuesto las propuestas aromáticas que este les traje para esta clase y un tema muy muy breve de seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los diferentes usos o las diferentes aplicaciones espectacular está muy rico les prometí verdad que iba a estar muy muy rico esa esa mezcla y sirve a mí me encantó objetivos de esta clase siempre tenemos un objetivo el primero de ellos comprender el concepto de un afrodisíaco saber exactamente qué es definirlo identificar cuáles son los diferentes tipos de acciones afrodisíacas y el lugar que le corresponde a la aromaterapia dentro de estas diferentes tipos de acciones vamos a encontrar que hay cuatro diferentes tipos de acciones y que en una de ellas donde nosotros encajamos a través de los aromas los aceites esenciales yo está muy rico que delicia vamos la idea también es que podamos reconocer aquellos aceites esenciales con características afrodisíacas dependiendo del sistema del que les estaba mencionando en el objetivo 3 y elegir una forma de empleo de acuerdo a los criterios de seguridad estamos listos yo gracias dicen muy bien 97 personas esto es maravilloso definición de afrodisíaco espectacular literalmente y lo pueden consultar en diferentes fuentes que van a encontrar el común denominador la definición que vamos que tienen ahorita en su pantalla vamos a entender como afrodisíacos a aquellas sustancias que lo que hacen es aumentar el deseo sexual entre las personas se deriva de la diosa griega del amor afrodita afrodita afrodisíaco venus para los romanos y es una deidad que está asociada tanto con la fertilidad como con la energía de la primavera hay algunos dichos donde involucran animales con la primavera para tratar de decir que una persona por ejemplo se encuentra en estado de excitación la hice sin jengibre parece que el ciprés potencia el aroma del limón es que se combinan entre ellos y vean a mí me encantan los los temas vibracionales quienes estaban desde el inicio vieron cómo los escogí fue algo un poco loco súper lista ok teniendo en cuenta esta definición y vamos a ver si prestaron atención traten ustedes de completar entonces la siguiente frase los afrodisíacos el deseo sexual aumentan o disminuyen esta mezcla está de loco entienden ahora porque estaba empecé la clase muy acelerado aumentan esa es la idea los y esa es la idea que nos quedamos de la definición los afrodisíacos aumentan entonces el deseo sexual vamos a encontrar que hay determinadas cosas o hay una acción antagonista que las disminuye pero ahorita estamos hablando de los afrodisíacos y está espectacular aumenta cómo se clasifican entonces hay cuatro tipos de acción central qué quiere decir acción central los que trabajan a través del sistema nervioso central por eso es que dicen que la sensualidad en realidad se encuentra aquí en ninguna otra parte del cuerpo la imaginación la creatividad aquello que consideramos porque hasta eso es relativo bonito bonita rico rica etcétera muchos adjetivos que se podrían utilizar en este tema de sexualidad o sensualidad por asociación sensual y aquí entran frutas aquí entran verduras que por su forma nuestro cerebro y vean que siempre está conectado por acción central nuestro cerebro lo asocia de inmediato a elementos sexuales vamos bien por excitación de las vías análogas sexuales aquí entran los perfumes el mercado de la perfumería y aquí por supuesto es donde entramos nosotros con los aceites esenciales de repente sentimos uy es que ese aroma me recuerda a una persona a mi ex a mi pareja uy es que ese ese olor esto es donde entonces aprovechamos a través de los aceites esenciales para hacer excitación de estas vías que tienen conexión con vía o acción central desde nuestro cerebro para la segregación de ciertas sustancias a nivel endocrino para lograr ese objetivo o por tradición cultural el ceviche que se me ocurre determinada bebida determinado concentrado algunas vitaminas están asociadas a un efecto de tipo afrodisíaco y esos entran dentro del grupo de tradición cultural vamos bien ya se durmieron los camarones correcto alguien me escribió aquí en privado los camarones dicen me ponen quien dice sí o no a los camarones esto entra dentro de la tradición cultural no ostiones los ostiones donde creen el aguacate a los ostiones corresponden tanto a tradición cultural como a asociación sensual las conchas por ejemplo recuerdan la película de dónde están las rubias en áfrica el cuerno de rinoceronte de rinoceronte correcto el borojo en colombia determinados incluso peces en las culturas son específicos que están asociados al tema afrodisíaco si esa película es chistosísima ponen para acá en colombia hay una fruta que se llama borojo dicen que es muy potente tradición cultural se va corriendo de boca a boca en china muchos órganos sexuales de animales lo que me parece una salvajada correcto hay países que incluso por ejemplo los huevos de toro este cuando hacen castraciones esos los testículos de los toros los venden y eso se considera en algunos países afrodisíaco también borojo gracias paula borojo perfecto ahora teniendo en cuenta estas cuatro vías les hago la pregunta a ver si pusieron atención aquí la sopa del toro muy bien los aceites esenciales funcionan por excitación de las vías análogas sexuales verdadero o falso cierto verdadero muy bien me encanta que estén poniendo atención y un aplauso para ustedes chicos chicas estoy acelerado le voy a echar la culpa a la mezcla yo ya soy así de por sí déjenme a ver quiénes están por aquí con cámara encendida para hoy nadie encendió las cámaras quién sabe qué travesuras están haciendo pero no importa vamos a ver listo jengibre dice es el jengibre correcto hablemos de los aceites esenciales muy bien vamos a encontrar me encanta iniciar esta parte de los aceites esenciales antes de entrar directamente al grupo específico de los afrodisíacos me encanta irnos a los inicios de la aromaterapia Robert Tisserand clasificó los aceites esenciales por su acción fisiológica es decir del funcionamiento de nuestro cuerpo en diferentes grupos entonces un primer grupo los tipo relajantes sedantes aquí él incluye las manzanillas porque romana alemana la lavanda la mejorana mucho cuidado con la mejorana ahora vamos a ver por qué el jazmín de repente podríamos encontrar que aceites dentro de la acción relajante sedante podrían tener un efecto de tipo afrodisíaco pero cuando la disfunción o el enfriamiento se está dando por un tema de estrés entonces necesitamos relajar o relajar a la persona o relajarnos nosotros mismos no preparé la mezcla vengo manejando prometo hacerla espectacular te va a encantar y les va te va a acelerar y ve veme cómo estoy yo milka puede dar fe de la legalidad de que yo sí soy acelerado pero no tanto como estoy en esta clase sí o sí milka tenemos otro grupo de los estimulantes de la memoria y de la mente estás ad hoc con el tema dice limón la menta piperita la pimienta negra el romero también entran dentro de los estimulantes tanto de la memoria como de la mente tenemos otro grupo los vigorizantes que aquí entra el cardamomo el jengibre y también el eneuro no es una lista exhaustiva siempre él por ejemplo en la literatura de robert y se van a encontrar estas listas y al final que menciona algunos aceites esenciales unos puntos suspensivos esto quiere decir que otros aceites pueden entrar con este efecto se agrupan o se seleccionan los que más refieren ese efecto si es acelerado pero cuando da clases habla muy pausado porque se controla esa mezcla me sacó de esa zona háganla háganla les va a encantar reguladores hormonales especialmente femeninos la salvia el hinojo el jazmín y también el palo de rosa que no es lo mismo que la palma rosa y tenemos por otro lado los euforizantes que también podrían tener un efecto de tipo afrodisíaco como la bergamota hay otros aceites esenciales que son euforizantes la bergamota es el principal agrupa una sexo un sexto asociación de aceites esenciales donde entonces ingresa el hilán hilán la rosa el jazmín y la canela Leticia pero la bergamota no relaja quienes votan pongan en el chat relaja o euforia si no dice paula muy bien hagan sus votaciones ya les voy a explicar excelente pregunta Leticia depende del tiempo yo la puso yo la uso para dormir ajá muy bien euforia a mí no me relaja después de 15 minutos espectacular espectacular y me encanta porque que ya logren o que ya asociemos esta parte que siempre va a depender de la cantidad de tiempo a la que nos expongamos a un aceite esencial porque que es lo que sucede por ejemplo en específico con la bergamota tiene principios activos que son euforizantes pero también tiene linalol es un alcohol es el linalol para que nos sea más fácil asociarlo a un aceite es lo que más hay por ejemplo de los de los más conocidos en la lavanda tenemos cantidades más altas en albahaca tenemos cantidades más altas en magnolia entonces dependiendo de la cantidad de tiempo a la que nos expongamos en lugar de euforizarnos nos puede relajar a mí me relaja por la noche junto con la manzanilla y la lavanda muy bien ¿quedó? ánimo felicidad fuerza correcto excelente con muchísimo gusto entonces veamos nos vamos a enfocar esta clase por supuesto es de afroisíacos veamos entonces cuáles son los aceites que además de los que ya se mencionaron en ese recuadro vamos a hablar de algunos de ellos la canela la canela está asociada con el calor reconocen la canela como un aceite caliente esa no es la palabra correcta pero hablémoslo de temperatura esto es nuevo para ustedes o ya lo conocían pueden poner nuevo o lo pueden poner ya lo sabía me encanta espectacular todo lo que caliente podemos aprovecharlos con fines afroisíacos esta es la maravilla de la aromaterapia si un aceite dice caliente calienta calentemos calienta los cuerpos enciende aviva ese calor ese fuego decían por allá decían cuando trabajaba en el hospital y andaba alguien este muy con muchas feromonas en su cuerpo despidiendo muchas feromonas le decían que tenía furor uterino o furor prostático entonces ese furor es lo que encienden los aceites de tipo caliente que es lo que pasa ese calor puede también quemar y si lo hablamos a nivel dermatológico eso puede provocar una irritación entonces lo utilizamos en algunas cantidades que ahora vamos a ver cómo es que lo usamos eufórico te brillan los ojos con este tema un poquito estuve preparándome mucho para esta clase y espero de corazón que les guste el clavo asocian el clavo como un aceite caliente mismo caso de la canela restaurador del fuego del cuerpo encontramos el jengibre que el jengibre no es tan caliente es picante entonces es un aceite que nos puede poner de repente coquetones coquetonas nos puede dar paso o pie al juego porque nos enciende el picor todas estas clases son muy interesantes muchísimas gracias y ayuda en casos de agotamiento que incluya baja líbido incluso impotencia que es lo que pasa normalmente por ejemplo en ayurveda se recomiendan todo lo que es picante para avivar el fuego del estómago y eso me lleva voy a adelantar un poquito a las formas en que los los vamos a utilizar meramente aromático porque queremos ya entendimos cómo es que funciona estimular desde el cerebro a través del olfato para que se dé todo este trabajo vean el estado en el que me tienen en este momento nada más habiendo colocado jengibre en esa mezcla y fueron dos gotas neroli es calmante evita el nerviosismo es que estoy nervioso es que estoy nerviosa es que es mi primera vez es que es mi luna de miel muchas cosas que podrían estar pasando por nuestra cabeza le voy a gustar no le voy a gustar voy a estar bien no voy a estar bien neroli calmamos ese nerviosismo sin generar ese efecto de tipo sedante y puede ser que no sea la primera vez de las primeras pero puede ser la primera vez de hace mucho tiempo ahí están mandando íconos de festejo pimienta negra han escuchado sal y pimienta la relación podría ser un poco literal que lo que hace la pimienta nos ayuda en pérdida del líbido si ustedes están en el detox y de repente han experimentado un incremento en el deseo sexual ya saben a qué se puede estar debiendo esta respuesta de tipo fisiológica muy bien rigidez impotencia es restaurador y regulador también y vean lo interesante que sucede con la pimienta negra pituitario dónde está la pituitaria en nuestro cerebro cómo accedemos y estimulamos la pituitaria a través del olfato pituitario gonadal gonadas aparato reproductor ovárico y testicular pérdida de líbido bajos niveles incluso de esperma les da eso una idea porque de repente estamos en un plan de fertilización y resulta que ella está muy bien pero él tiene un bajo conteo de esperma entonces podemos pensar en un aceite de pimienta negra ya sabemos que estimula este eje pituitario gonadal incluso ayudando a subir los niveles de esperma ya decía esta es como voy a decir voy a usar una frase de las que ustedes usan mucha información la rosa pérdida de líbido frígidez impotencia si habláramos un poco más romántico de los aceites es un aceite que nos ayuda a conectar con el amor y tenemos por último y no menos importante el ilán-ilán es un restaurador de tipo sexual ese es uno de los principales aceites esenciales que se consideran como afrodisíacos y vean que por ejemplo dentro de toda la información que estuve buscando que estuve recopilando para montar esta clase hay un estudio que todavía no se no digamos no ha terminado de hacerse se está estudiando el por qué por ejemplo encontraron un común denominador que a los hombres mayores de 50 años empiezan a tener cambios en los tipos de aromas que utilizan en forma de colonia y normalmente se declinan hacia aromas como el ilán-ilán y vean que interesante nosotros podemos darle a oler ilán-ilán a un hombre joven y la mayor parte de estos hombres nos pueden contestar que huele a perfume de viejito se ve borrada la presentación ¿lo están viendo bien? si no entonces hagamos algo voy a apagar mi cámara para ver si es eso permítanme vean a ver si ahora perfecto igual está quedando en la en la en la grabación listo entonces lo que les estaba diciendo está en proceso de montaje este estudio donde se concluye que así se ve un poco borrosa donde se concluye que a los hombres mayores empieza a gustarles para temas de colonias de perfumes de perfumería los aromas florales tipo ilán-ilán y es algo inconsciente que entonces es como digamos es hasta como un instinto en el que yo ya mayor de 50 años busco a través de la naturaleza a través de los olores a través de las vías análogas percibir el aroma de ilán-ilán en una respuesta de prevenir una pérdida de la libido queda clara esta parte espectacular voy a dejar de compartir un momentito y voy a volver a compartir permítanme vamos de nuevo como se ve ahora por favor me informan mejoró perfecto vamos a hacer otra cosa ya sé que puede andar sucediendo ¿cómo lo ven ahora? la presentación ya se ve bien perfecto listo entonces vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos me encantaría que nos quedemos 20 minutos hablando de cada uno de los aceites esenciales pero lo vamos a hacer rápido para que comprendamos por qué es que funcionan o cuál es la información que encontré específica para esto que estamos hablando listo número uno canela ¿qué es lo que hace la canela? revigoriza elevas las psiques debilitadas ¿se acuerdan? calienta levanta la moral fortalece el organismo vean que interesante levanta la moral es que puede ser que me siento puede ser que no esté pero me siento gordito me siento gordita no voy a gustarle ya no es igual que antes esas inseguridades entonces me ayuda a levantar esa moral esa seguridad en nosotros mismos fortalece el organismo sabemos que es un excelente estimulante inmunológico vivifica el alma la calienta le devuelve ese calor el aceite de canela es un aceite espectacular para usar en estas fechas que en algunas partes del mundo normalmente son fechas en que se pone muy frío y viene a calentar el cuerpo y no solo el cuerpo el corazón y también la mente esta es la parte que siempre les rezo y les digo siempre imaginémonos que a nivel físico lo que logra un aceite esencial es el mismo efecto que logra a nivel emocional una vez leí que la canela te invita a hacer las paces con el cuerpo correcto es uno de los aceites esenciales que nos ayuda pero son varios con la auto aceptación puede convertirse en un motor extraordinario para las personas que necesitan amarse a sí mismas antes de amar a otras personas antes de entregarme a otra persona o aquellas personas que la vida las ha enfriado por fracaso por rechazo por separación y vean que interesante fisiológicamente a nivel de funcionamiento de nuestro cuerpo para qué además de sistema inmunológico para qué asociamos la canela protección a los ostres le voy a dar una pista páncreas postres abundancia diabetes es uno de los aceites esenciales cuando nos dicen diabetes nos dicen azúcar alto emocionalmente a qué se asocia la diabetes a pérdida de la dulzura por la vida entonces mi cuerpo responde a subir a generar resistencias a la insulina para que mi cuerpo esté se sienta al menos un poco dulce en eso nos ayuda la canela glucosa clavo promueve motivación promueve confianza en uno mismo esto es un tema fundamental pérdida de la motivación cuando hay desánimo baja confianza en uno mismo o cuando hay baja autoestima también ayuda cuando hay depresión o cuando hay abandono personal esas personas que de repente nosotros vemos si se abandonó está en el abandono de esa persona podemos pensar que el clavo es un aceite esencial que le puede ayudar de forma espectacular promueve fortaleza promueve estabilidad y también integración ideal para trabajar en inseguridades cuando nos sentimos vulnerables inestabilidad mental y emocional también también en ansiedad se acuerdan pituitario trabajan desde la pituitaria desde nuestro cerebro miedo agotamiento mental y también agotamiento emocional esos aceites al calentar nos dan ese abrazo jengibre promueve motivación promueve coraje literalmente es un aceite picante no se enchila ¿qué pasa cuando no se enchila? hacen lo de José cuando empezó esa difusión se me aceleró todo el cuerpo y siento las orejas calientes en este momento retraimiento baja autoestima confianza en uno mismo desánimo también funciona en depresión o baja resistencia o baja perseverancia como les decía literalmente nos enchila estimula la mente promueve la alerta entonces aprovechamos esto para trabajar cuando hay letargo cuando hay somnolencia estupor apatía mental no quiero no me interesa me da igual cuando estoy confundido es parecido como con el limón que me ayuda a centrarme en lo que realmente es importante ¿qué pasa cuando el jengibre produce reflujo definitivo? eso estamos hablando que es por vía interna entonces no lo usamos por vía interna usamos otras vías de administración y si aún así despierta esa sensación de acidez esofágica suspendemos su uso no debería suceder pero entonces no lo utilizamos hoy no les voy a hablar de la vía interna porque ya acordamos que ya les comenté que para fines afrodisíacos vía inhalatoria no hemos llegado a forma de uso un breve adelanto siguiente con muchísimo gusto este siguiente aceite neroli estabilidad emocional de repente yo si no tengo estabilidad emocional no puedo brindar estabilidad emocional no puedo albergar recibir o apoyar a otra persona en ninguno de los aspectos de la vida es un aceite esencial que me puede ayudar cuando hay por inestabilidades emocionales personales se generan bajas en el deseo sexual promueve el optimismo promueve la perspectiva imagínense aquí se me acaba de ocurrir una combinación canela aceptación de mi propio cuerpo con neroli me siento optimista optimista funcional cuando hay shock o trauma de repente siento culpa por el sexo por una historia de abusos o casi abusos de índole sexual es un aceite esencial que nos ayuda a relajarnos nos ayuda a resolver esos shock no estoy diciendo con esto que descartamos la terapia miedo enojo tristeza fijación y también preocupación ya se durmieron muy bien pensé que ya andaban dormidos o dormidas no aún no y yo sé que después de esa mezcla y esta clase no se van a dormir tan fácilmente van a ir a poner en práctica lo que vamos a ver ahora porque hasta un ven a mil les traje muy bien pimienta negra que es lo que promueve la pimienta negra coraje y confianza en uno mismo dicen aquí en cartago yo sí puedo desánimo con apatía pérdida de la motivación abandono de uno mismo baja confianza baja autoestima y también en casos de depresión qué pasa con la pimienta negra imaginémonos el polvito no el aceite tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de experimentar con pimienta negra qué pasa con el polvito imaginémoslo para ponerlo en perspectiva colocarnos un poquito de polvito de pimienta negra en la lengua pica parecido como el jengibre nos devuelve ese picor ven que el tema se vuelve un poco redundante en los diferentes aceites unos pican otros calientan otros relajan pica muy fuerte el aceite no es tan picante como la como la pimienta en polvo pero genera ese efecto picante y su olor se describe como picante promueve conexión con tierra y con la fortaleza entonces nos ayuda en inseguridades miedos miedos agotamientos tanto de tipo fisiológico como psicológico tiene un olor penetrante sin embargo un poco dulce por allá de nuevo para ver en 14 minutos en el blog se está publicando todo lo que yo estoy hablando en este momento todo está redactado con imágenes muy bonitas y una vez que la grabación esté lista va a quedar en la parte de abajo del blog de la publicación que se va a hacer como les dije está programada para que sea visible en 14 minutos rosa la pregunta que me hacían la vez pasada aplica para ahora necesitan tener suscripción para ver la la publicación no nada más una cuenta gratuita con eso entran y listo ya la pueden ver Sari muchísimas gracias rosa promueve seguridad emocional y fortaleza es un aceite esencial que nos ayuda a conectar con el amor estabilidad todo el mundo sabe que todos saben que es una tagada tagada no con C con T una tagada aquí en Costa Rica yo sé que hay otros países en Latinoamérica también es una cosa es una cosa redonda es una máquina de las en las ferias es una máquina redonda grande tiene como un solo asiento entonces la gente se agarra como de un tubo la tagada empieza a girar empieza a dar vueltas ese círculo pero empieza a brincar también entonces si yo estoy en una tagada no puedo en ese momento acompañar o disfrutar de la intimidad no es un momento la tagada no es un lugar para intimar eso es lo que les quiero decir entonces necesito estabilidad necesito seguridad la tagada no es un lugar seguro ya luego lo pueden buscar en youtube tagada con té de tomate siguen las ferias promueve euforia y optimismo en dependencia de la dosis porque si yo me quedo aquí oliendo la rosa por 30 minutos o tengo mucho dinero y la puse en el difusor sin saber que no sé cuántas cuántos kilos en cada gota estoy echando en el difusor probablemente en 40 minutos en 25 minutos yo estoy ya con mucho sueño estoy muy relajado se los voy a escribir porque ya pusieron tajada y tajada de donde vengo es una grosería tajada no tengo rosa ya se las puse por ahí siguiente aceite esencial y la me encanta que participen porque me indica que no los he dormido todavía en lo personal el aroma del aceite de rosa no me gusta y es completamente válido que estamos trabajando aquí fisiológico o físico o emocional para hacer la pregunta más directa emocional con influencia de tipo fisiológica porque los aceites van a llegar a ciertas partes de nuestro cerebro y desde ahí van a generar respuestas de diferentes tipos pero trabajamos el campo de lo emocional con una respuesta de tipo fisiológica que es lo que sucede que como estamos iniciando desde un punto de vista emocional lo que va a suceder es lo siguiente necesito entonces tener afinidad con el aroma y la rosa puede hacer todo esto o puede estimular estos estados emocionales pero si no me gusta buscamos otra opción ¿cómo me llevo bien con la rosa? es ir haciendo pruebas hasta que llega un momento en que podrías eventualmente aceptarla en lo personal por mi formación yo no recomiendo utilizar aromáticamente aceites esenciales que nos desagraden respeto mucho las opiniones de algunas personas que dicen que si el aceite no te gusta es indicativo de que lo necesitas lo que te choca te checa en psicoaromaterapia desde un punto de vista profesional no apoyamos esa perspectiva porque si un aroma no te gusta probablemente te está advirtiendo que hay algo emocional no resuelto que no estás listo para ello vean este ejemplo abrimos el refrigerador abrimos la nevera y está una comida que nos dijeron que nos va a ayudar a subir el sistema inmunológico que nos va a ayudar a sentirnos mejor emocionalmente que nos va a dar mucha energía pero eso huele fétido nos lo comemos o no nos lo comemos no nos lo comemos el olfato nos está advirtiendo o nos está previniendo es un sistema de preservación tan avanzado que nos previene una intoxicación de tipo alimentario ese mismo tipo de intoxicaciones nos avisa cuando no somos afines con un aroma porque nos recuerda a alguien porque estimula algo doloroso entonces lo ideal es enfocarnos en aquello que sí nos agrada ahora sí espectacular ylan 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 es usado en algunos países como flores como ornamento para las habitaciones de los recién casados para estimular el erotismo a mí me pasa con el jazmín tengo el diluido y no lo tolero que hace el iran ylan desinhibe sensualiza aumenta la autoestima nos ayuda entonces a trabajar desde este punto con inhibición emocional inhibición sexual inhibición sensual pérdida de líbido y si esa pérdida de líbido está asociada a ansiedad inseguridad o desconexión con estas sensaciones porque son pecado porque son cochinas porque son sucias porque está mal visto porque no me he casado porque mi familia no lo acepta muchas muchas cosas que podrían cruzar por nuestra mente el ilan ylan es un aceite esencial que nos ayuda a reconciliar y de hecho es conocido también a nivel emocional como el aceite del niño interno nos ayuda a conectar con ese niño que se divierte de hecho en el blog hay un hay un hay un algo que les escribía acerca de el escurrimiento nasal y el ilan ylan y a muchas personas me comentaron que les funcionó muy muy bien ese no es de mis favoritos tampoco de mis favoritos yo creo que a lo mejor después de los 50 entro en la estadística y me va a gustar el ilan ylan ¿se acuerdan por qué es que por qué es que gusta a los hombres mayores de 50 el ilan ylan? lo amo muy bien ven y aquí aquí tenemos de todo entonces no nos quedamos con un aceite les presenté siete aceites esenciales nos gustaron dos trabajamos con dos nos gustaron los siete bueno y los tengo o puedo obtenerlos espectacular para no perder la libido no podía con ese pero luego de conocerlo del niño interno wow mejor correcto promueve euforia y optimismo no me imagino yo que hubiera pasado si al iniciar esta clase además del jengibre cojo el ilan ylan por ejemplo cananga odorata es lo mismo correcto cananga odorata es el es el nombre botánico hay sinergias que hay varios estudios que avalan que esas sinergias son muy funcionales quieren ver cuáles son espectacular sinérgico se ha demostrado por ejemplo que jazmín masilán y lan es un fuerte eufórico desinhibidor afrodisíaco para la represión e inhibición sensual y sexual son dos cosas diferentes pérdida de la imagen o identidad sexual pérdida de la de la libido o ira reprimida me ayuda a sacar esa ira vamos a pelear pero de forma horizontal alguien entendió eso que acabo de decir a mí tampoco me gusta muy bien me encanta que que las están agarrando en el aire a las luchas dice martin algo así a las luchas máscara contra cabellera pelangocho dirían acá la siguiente sinergia que hay algunos artículos escritos acerca de ellas es el nerólico milánila también es eufórico es afrodisíaco vean relacionado a la ira aguda y esto está muy está muy está estrechamente relacionado a la típica pareja de telenovela que están enojados y pelean y terminan teniendo relaciones sexuales esa es ira que se resuelve a través del del sexo pero entonces lo mejor es resolver esa ira y invocar la euforia y el efecto afrodisíaco para el encuentro sexual depresión aguda choque emocional vergüenza baja autoestima y pérdida de libido por trauma sexual tengo una pérdida yo quiero esa mezcla es el jengibre que lo tiene así dice sí 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 ya ustedes quien no puso la mezcla ya saben lo que es de lo que es capaz el jengibre alguna vez escuché que el ilan ilan regula un latido de corazón y baja la presión puede tener ese efecto de tipo fisiológico qué es lo que sucede de repente no puede ser que no necesitemos un efecto en nuestro cuerpo afrodisíaco porque más bien apuntamos hacia la ninfomanía y por favor no me digan quién es ninfoman o ninfoman aquí en la sala cuando eso sucede entonces lo ideal es buscar un efecto de tipo anafrodisíaco y vean gauhteria sedativo sexual hablemos de temperaturas de nuevo la canela que hacía calentar la gauhteria entonces hace enfriar sedante sexual ay no es como dicen como dicen en una serie de comedia por ahí es que es un volcán entonces más bien necesito ponerle gauhteria a ese volcán o mejor ana es un sedativo sexual es anafrodisíaco entonces trabaja cuando hay sobre estimulación sexual incluida la ninfomanía es que es goloso golosa bueno pongamos ponga mejor ana en el difusor hágale un masaje con gauhteria vean que interesante lo que nos comenta para mí la gauhteria es un volcán eso sucede porque la gauhteria tiene estos dos estados en las aplicaciones y va a depender de la dosis que usemos y el tiempo de exposición si lo dejo por mucho tiempo la gauhteria de frío pasa a caliente ya saben si querían enfriar la cosa pueden terminarla calentando más estamos hablando energéticamente a nivel de testeándolo como temperatura la temperatura que provoca en el cuerpo también la mirra la mirra es un sedativo sexual es anafrodisíaco es indicado en sobre estimulación al igual que la mejora ananinfomanía y también puede utilizarse en pequeñas dosis cuando hay eyaculación precoz en lugar de apagar el fogón salís quemado algo así quisieron apagar el fogón y más bien metieron un semejante leño y avivaron más el fuego nombre de que yo tengo dolor de cuerpo pero si despierta algo un algo sí ya lo creo puedes poner ves puedes ponerle mejorana la voltería con mejorana lo uso para dolor de músculos pero levanta ánimos sí agita la gaseosa dicho en buen latino si entienden todos esa esa expresión nos pone efervescentes listo test contesta verdadero o falso la mejorana no es un aceite esencial afrodisievo verdadero o falso verdadero siguiente pregunta contesta verdadero o falso la canela y el jengibre son aceites esenciales afrodisíacos vean yo siento que ponía otro otro afrodisíaco en ese en ese difusor y seguramente la clase empezaba con baile ya ustedes vean no me lo tomé no me lo puse en el cuerpo lo estoy inhalando y de forma pasiva porque lo estoy usando en el difusor no fue que me lo puse en la mano y lo inhalé profundo verdadero formas de uso queremos aprender un poquitito de cómo podemos utilizarlos entonces ya que hablamos de los aceites esenciales ya vimos cada uno de ellos listo recapitulación porque sé que ya la mayoría de ustedes vamos a ver cuántas personas están 107 106 son expertos utilizando los aceites esenciales ya al tratarse principalmente de un abordaje de tipo psicológico recuerdan emocional utilizamos dos vías aromático puedo ponerlo en el difusor por inhalación directa puedo usar aerosoles puedo usar lo tópico baño de tina en masajes para uso sobre la piel se sugieren diluciones del 1.5 al 2.5 ahora vamos a ver qué es eso a esta parte no le hagan mucho caso todavía para que no se no se atormenten ok número 1 tengo acá ya la ya la ulteria dice puede ser un spray correcto puede ser un spray difusor qué hacemos en el difusor José el sándalo también es afrodisíaco entra dentro de esa familia es menos potente que los de los que los que hablamos y principalmente masculino difusor coloca 6 a 8 gotas de aceites esenciales puede ser que elegí un aceite pero si elegí hacer una mezcla entonces los aceites que voy a utilizar en inhalación directa qué hago coloco una gotita en la palma de la mano transfiero a la otra palma cubro nariz y boca e inhalo profundamente pregunta capciosa si tengo anosmia perdida del olfato puedo aprovechar la inhalación directa o el difusor menos la rosa correcta exacto por qué porque aunque no perciba conscientemente el aroma las moléculas aromáticas la química del aceite esencial está haciendo ascensión a través de las diferentes estructuras hasta llegar al cerebro no porque hayamos perdido el gusto la comida deja de ser nutritiva deja de sabernos rico tal vez perdemos un poco el apetito pero siempre la comida nos va a aportar los nutrientes lo mismo sucede con la inhalación de aceites esenciales aunque exista anosmia correcto en aerosol spray 15 gotas podemos utilizar en 30 mililitros de agua de vodka baños en latina de 8 a 10 gotas en donde lo diluyo en gel de ducha o cualquier su solución de tipo jabonosa beta daína de coco coco amida cualquier cosa que ustedes usen para latina una bomba efervescente cualquiera vodka mejor ¿cuántos aceites esenciales puedo colocar en el difusor? de 6 a 8 gotas ya sea de un aceite o de la mezcla de aceites esenciales que haya elegido trabajar ¿quedó bien o no? masaje aquí ya está en números más fácil que en porcentaje puedo colocar desde 10 hasta 20 gotas en 30 mililitros de aceite portador con muchísimo gusto entonces ahora hay unos spray que son de 30 ml ahí colocan 10 20 gotas rellenan con portador y pueden utilizar ese spray para atomizar la espalda o la zona del cuerpo donde vayan a hacer masaje esta dilución a pesar que estemos usando aceites calientes ¿se acuerdan? la canela el clavo o picantes como el jengibre o la pimienta son inofensivas para la piel pero aumentan el contacto corporal aumentan el compartir con la pareja aumentan las sensaciones aromáticamente no disminuye sus beneficios y fisiológicamente se van a absorber a través de la piel sinergias ¿quieren ver las sinergias que les preparé? ¿vieron la publicación de hoy temprano? les voy a decir oye baby dice Paula el uso de estas sinergias está estrictamente bajo su responsabilidad y les voy a decir lo que decía el chavo del ocho cuando peleaba con Kiko no respondo chipote con sangre sea chico sea grande vamos blanquita por cinco muy bien mezcla número uno lujuria vamos a mezclar ocho gotas de cardamomo diez de jengibre tres de ylang ylang ya vimos las formas de uso entonces quiero usarlo para el baño aquí estoy mezclando dieciocho veintiún gotas ya vi que de ocho a diez en la tina con el gel de ducha por ejemplo lo quiero en un masajito bueno puedo agregar de diez a veinte gotas en treinta mililitros de la mezcla que hice ven entonces las aplicaciones no yo lo quiero más relajado para el difusor bueno aquí ya hice veintiún gotas entonces puedo agregar veintiún gotas y para ser exactos quiero que me alcance para tres difusiones entonces voy a agregar siete gotas en cada difusión ahí me gasté las veintiún vamos por el chiquito eso sonó al bur dicen mis amigos de México eso ya es otra cosa eso entendí yo ven a mí es que ya no me toca es que ya no me ven a mí dos gotas de ylang ylang una de canela siete de jengibre jengibre igual mismas aplicaciones puedo hacer el masajito puedo usar en la pina puedo hacer el spray puedo hacer este difusión o ahí tengo diez gotas una gotita y hago inhalación profunda en realidad necesito más bien que esté sobre mi cuerpo para yo ser el difusor y que mi pareja perciba ese aroma está en risa y risa ¿verdad? siguiente mezcla frescura total esto es espectacular para el baño trece gotas de jengibre nueve de pimienta tres de ylang ylang estamos en la playa y hace mucho calor esa mezcla nos puede ayudar a generar una sensación de frescura si hay tina por ejemplo puedo agregar unas las cantidades correspondientes en la tina mientras salimos de la tina entonces lo coloco en el difusor para ir generando un ambiente ven las diferentes combinaciones que podemos ir haciendo con las diferentes propuestas si no le gusta el ylang ylang que le cambio pueden omitirlo recuerden que ahora les explicaba cómo es que yo saco estas mezclas ahora vieron que hago un ejercicio de olerlos les asigno un número de acuerdo a la intensidad que tiene el aroma y juego con esos números para que quede equilibrada aquí yo les aseguro que lo que les estoy proponiendo está equilibrado pueden quitar si algo no les gusta pero entonces ahí podrían ir probando bueno voy a empezar con el jengibre y le voy agregando la pimienta de a poquitos hasta que el aroma sea agradable puede ser que necesiten menos o más pimienta de la que está por acá José pero puedo cambiar la cantidad de aceites que la cantidad de gotas que para cada aceite recomendación háganlo así porque de nuevo está testeado qué pasa digamos aquí veamos en este 13 y 9 22 y 3 25 entonces por ejemplo separan 10 para el roller o de aquí van usando para el difusor o de aquí sacan para lo que vayan a utilizar estamos ok vamos a ver Diana nos pregunta mi hija esta sinergia es para spray de 10 o de 15 alguien recuerda de cuánto era el spray de 30 ese spray de 30 cuántas gotas le podíamos poner de 10 a 20 entonces ahí es donde hago el cálculo puedo ponerle 15 puedo ponerle la media es 15 puedo ponerle 10 incluso puedo subir un poquitito a 30 a 30 perdón a 20 listo no quemen ni piquen a su pareja por favor con muchísimo gusto por eso fue que lo hice al revés primero las formas de uso y luego las sinergias pues ya ustedes aquí tienen X cantidad de gotas y de ahí ustedes cogen para hacer lo que eligieron hacer hechizo de amor sarita un fuego 13 gotas de naranja 2 gotas de clavo 2 gotas de hilang la naranja no la estudiamos pero aporta un sabor dulce un sabor cítrico y nos ayuda a estimular la transformación cuánto tiempo en el difusor hasta que sea agradable a lo mejor van a tener tanta actividad que se les van a olvidar que el difusor está puesto estamos de acuerdo el de venga a mí son menos gotas y si quiero que usen atomizador de 30 multiplicamos la cantidad digamos quieres hacer para un atomizador de 30 lo máximo serían 20 gotas entonces ves aquí tienes 2 3 7 tienes un total de 10 gotas necesitas 20 duplicas la cantidad con eso es con lo que pueden ir jugando aquí yo no les podría decir dividanlo a la mitad porque tengo un número impar no podría calcular 6.5 gotas no podría calcular 4.5 ni 1.5 y hacemos 8 de jengibre en hechizo de amor es que hoy no se me escapa y vean pueden combinar se ponen ven a mí y difunden hechizo de amor ven a ver te tengo un regalito venga siéntese aquí no tenga miedo no le va a hacer nada hoy no se le escapan correcto cita especial ideal para difundir en una cena romántica pero queremos preparar el terreno una gota de ylang ylang una gota de canela dos gotas de romero ocho gotas de torona los cítricos conectan con la alegría de la vida por ahí andaba un meme que era lo que yo les comentaba ahora en las telenovelas que usan que todas las discusiones acaban en sexo entonces por ahí alguien sacó un meme que dice en las novelas o en las series en las películas todas las todas las escenas de peleas terminan en sexo en mi casa terminan en bloqueo entonces ¿qué hacemos? no peleamos invocamos la felicidad conectamos con la alegría de la vida y eso lo logramos agregando estos aceititos cítricos como se dice aquí en Colombia relájese y disfruta correcto hay una más la mezcla no anunciada porque me iban a bajar la publicación enjuague ¿entienden la palabra? ahí no dice enjuague 50 ese enjuague SO necesitan que se lo diga de una forma más explícita que es el SO es una pelea cuerpo a cuerpo algo así sexo oral tres gotas de canela doce de jengibre mezclamos estos aceites esenciales y ojo tengo 15 gotas de esas 15 gotas una gota al agua 20 ml un shot de los de tequila agua con una gotita de mezcla hacemos enjuague y va a haber explosión en esa parte tan céntrica de nuestro cuerpo un shot muy bien ¿les gustaron las mezclas? háganme saber por favor si les gustaron las mezclas porque yo siempre les digo no se las estoy sacando en cara les estoy afirmando que me tomé el tiempo de investigar y poderlas hacer y de verdad que las hice y las las testé aromáticamente para que fueran agradables como las que la que hicimos ahora que les dije háganla por favor la de jengibre limón y ciprés espectacular hay riesgos en esto hay riesgos como en el uso de cualquier sustancia que nosotros utilicemos hay ciertos riesgos que podemos minimizarlos con algunas pautas de seguridad aquí están dependiendo del preparado que yo haya utilizado un roller por ejemplo de 10 mililitros de 10 a 15 gotas para el baño de 8 a 10 gotas en que lo diluyo gel de ducha para una bruma el famoso spray 15 gotitas puedo utilizar de 10 puedo irme 5 para atrás o 5 para adelante de 10 a 20 en cuanto 30 mililitros en difusión puedo utilizar de 6 a 8 gotas eso va a depender mucho del tamaño de su difusión y el nivel de tolerancia como les dije de repente se van a ocupar tanto que si pusieron el difusor 4 horas ni se van a acordar que está puesto más bien no lo van a querer apagar tengo miedo esta noche y bien apenas no hemos llegado a casi mitad de mes bueno a mitad de mes porque este mes tiene 28 para la bruma puedo usar vodka puedes usar vodka correcto si ese difusor hablara si tuviera ojos en difusión bueno ya dijimos en masaje de 10 a 20 gotas para 30 mililitros en inhalación directa basta con una gotita en la palma de la mano o inhalando desde el frasco mi recomendación personal es lo colocan directamente sobre la mano ¿por qué? porque estoy hablando de mi cuerpo y estoy hablando de algo animado el frasco es algo inanimado normalmente para este tipo de situaciones nos hemos tomado el tiempo no es como una situación de emergencia de que me pasó algo en el trabajo y tal vez tengo las manos sucias entonces no quiero oler el aceite de mis manos sucias entonces probablemente en la casa con más calma hay más tiempo tengo mis manos limpias aplico en la palma de las manos nada más mucho cuidado cuando estamos utilizando calientes o picantes después que vayamos a tocar algunas zonas del cuerpo y vayan a generar alguna sensación tal vez un poco no tan agradable y que nos vaya a arruinar más bien el momento ¿por cuánto tiempo recomiendas dejar las sinergias para que se mezquen perfectamente antes de usar? 24 horas es una media perfecta pueden dejarlo hasta 72 pero 24 horas está espectacular ellas nunca dejan de cambiar listo ¿quieren un test? por ahí leí que una gotita de lavanda y dos de coco en el clítoris prendía la pasión sí lo que pasa es que vean por ejemplo esta dilución estamos hablando de más del 30% es como un 33% entonces a pesar del aceite de lavanda ser muy noble puede generar en personas muy sensibles una reacción que no vaya a ser tan placentera o más bien genere una sensación de adormecimiento sinergia ya le voy a colocar antes gánense que me devuelva a la diapositiva de sinergias verdadero o falso para lograr un efecto afrodisíaco requiero tomar aceites esenciales aplauso para ustedes muy muy bien espectacular se ganaron que me devuelva la diapositiva de sinergias eso quiere decir que estaban poniendo mucha atención aquí tienen las sinergias para que le hagan captura de nuevo todo esto está ya y las sinergias están agrupadas en párrafos en la publicación que probablemente ya está disponible en el blog esta es la clase que todas aprobamos hoy hoy estoy halagadísimo y feliz porque todo el mundo tiene un 100 espero que en el diplomado estén igual de eficientes listo lo tienen chicas y chicos muy aplicados me encanta porque estuvieron muy muy atentos con muchísimo gusto chicos chicas muchas muchas gracias creo que resolví todas las consultas gracias por haber sacado su tiempo gracias por haberme regalado esta hora y media es para mí tan gratificante que la mayoría de personas estábamos 107 personas no sé si llegaron a conectarse más lograr mantenerlos estamos 102 en este momento y es algo que les agradezco siempre muchísimo las clases yo siempre vacilo no no las no me las saco de la manga o lo que se me ocurrió en el momento sino que siempre me gusta hacerlo basado en la evidencia creo que quedó claro con toda la información que les presenté y ya saben que seguimos con nuestro educación continua que es lo que les quiero invitar chicos de la suscripción nos vemos el jueves 3 de febrero a la misma hora de hoy de esta clase en aromaterapia energética nuestra primera clase donde vemos la introducción descripción y vamos a ver dos chakras y vamos a ir viendo dos chakras cada clase creo que van a ser cuatro clases en total en la última vamos a ver el tema del péndulo que es un curso que está ahí metido pero me pidieron algún como una guía de cómo utilizarlo como para que se nos amplíe un poco el panorama sé que ya muchos de ustedes lo terminaron incluso esto el jueves para suscripción pero recuerden que tenemos citas todos las personas que tienen suscripción y los que no tienen en la clase de vida natural con aceites esenciales el curso quiero aprovechar que están todos todavía el curso es gratuito o sea cualquier persona que quiera y ahora tenemos capacidad para muchas personas en la sala de zoom puede conectarse a la clase cualquier persona pueden invitar a sus equipos a su mamá a su cliente etcétera para que aprendan a usar los aceites esenciales vamos a hacer muchos trabajitos como de haga una bruma haga un jabón haga diferentes diferentes formulaciones a lo largo del curso pueden invitar a quien quieran están bienvenidos las grabaciones los contenidos están en aula virtual eso sí fue lo del correo que les pasé que ya muchos de ustedes adquirieron el acceso al aula virtual la primera lección de bienvenida está habilitada para que la vea cualquier persona en esa lección de bienvenida están las ligas de acceso está un videíto que les grabé de bienvenida y están los aceites esenciales que vamos a estudiar entonces pueden ir allá si no pagaron el acceso no hay problema pueden ver sin acceso esa lección lo que no van a poder ver es digamos el resto de contenidos incluidas las grabaciones que van a estar únicamente para los que están dentro del aula para que lo tomen en cuenta todos absolutamente todos son bienvenidos iniciamos el martes 8 me han preguntado que cuando va a ser todos los martes me han preguntado que cuando terminamos no les quiero entregar una fecha de término porque el objetivo que tengo es que disfrutemos de esta de esta capacitación vamos a estudiar 16 aceites un poco más profundo de lo que hicimos hoy con con afrodisíacos pero la idea es que vayamos poco a poco y vayamos experimentando y vayamos disfrutando de lo que estamos haciendo la metodología es similar a lo que hicimos el día de hoy entonces bienvenidos bienvenidas si no han ido vayan a la página y este entren a la lección de bienvenida ahí están todos todos los datos quien ya tiene el acceso al aula virtual ahí están y ahí se van a seguir actualizando las las ligas de conexión para que lo tengan presente una señora en la creación me dijo que yo no voy a utilizar lavanda en su hija de cuatro años porque estimula el deseo sexual hay muchos mitos alrededor de la de la aromaterapia este antes yo perdón voy a apagar el difusor vean yo soy de esas personas muy sensibles y ya a este punto tener más de una hora el difusor ya me genera esa molestia en la garganta además que lo tengo muy cerca hay muchos mitos alrededor de la de la aromaterapia lamentablemente no todas las personas siempre vacilo siempre vacilo con esto no todas las personas están preparadas como dicen por ahí para esta conversación entonces lo que hacemos es educar a las personas en el uso correcto de los de los aceites esenciales sabiendo que puede haber riesgos en determinado uso conociendo su química que es por ejemplo lo que vamos a hacer en vida natural vamos a ver un poquitito de cómo es que funcionan y por qué es que funcionan para poderles explicar a las personas lamentablemente hay un gran grupo de personas que hacen este tipo de afirmaciones sin un sustento de tipo científico bueno cuál es la evidencia que hay para que puedas realizar la afirmación de generar excitación sexual y en un menor no hay algún estudio y no un estudio de este si lo hicieron la semana pasada en X lugar no un estudio ojalá del Sevier o o de una revista médica científica seria una fuente confiable de donde podamos obtener esa información a mí esa parte de los de los artículos me gusta me gusta muchísimo este y hay de todo hay absolutamente de todo eso se los puedo asegurar verdad no supe la verdad no supe que no cómo explicarle podría servirme explicar cómo funciona la banda para el deseo sexual no más bien la la banda calma relaja aquieta vieron que no la estudiamos como un aceite esencial de tipo afroisíaco puede tener una función de tipo afroisíaca en aquellas personas principalmente hombres que tienen disfunción eréctil y vean qué tan específico estoy diciendo disfunción eréctil por un tema estrés disminuyo entonces los niveles de estrés y se libera el potencial que ya la persona tiene la banda no le está estimulando una erección está relajándole y está provocando entonces que pueda entregarse al acto sexual entonces es algo que a menos que hay muchos artículos que me esté perdiendo de algo que indique que estimula la sexualidad en los niños es la base de todos los aceites esencial la banda es una maravilla correcto es muy extraña la precisión de la señora que base científica tendría si esa siempre es mi pregunta cuando alguien me hace alguna afirmación donde lo viste si puedes compartirme el link porque no descarto que eso pueda suceder pero hay que ver las las fuentes de repente distorsión podríamos también incluso estar distorsionando alguna información que vimos por ahí como un un facebook que andaba con una imagen de las pastas de dientes que eran tóxicas y es una línea de corte que le pone pero ya mucha gente se estaba agarrando de ahí para promocionar sus marcas y vamos a ver por favor me puedes orientar sobre el uso de la mirra en la difusión eréctil pequeñas cantidades menos del 2% y por periodos cortos porque si no tiene un efecto de anafrodisíaco necesitamos relajar a la persona un poco nada más listo chicos chicas de nuevo muchísimas muchísimas gracias nos vemos entonces el jueves y nos vemos para todos el martes en vida natural con aceites esenciales váyanse como les dije a la página y allá van a poder ver todos los datos para que se puedan conectar si me hacen un favor y se suscriben a la página va a ser espectacular porque ahí yo les envío muchos correos avisándoles de clases de contenido nuevo cosas en el blog etcétera de nuevo siempre les digo no es necesario para ese tipo de cosas que tengan una suscripción las suscripciones para los cursos que damos mensualmente un gran abrazo feliz noche y nos vemos jueves nos vemos martes de la próxima semana que la pasen muy muy bien gracias por estar aquí y